¿Qué ocurre cuando yo como adolescente soy privado de mi libertad y lo funcionaron quienes me detienen me agreden físicamente? Bueno, buenos días nuevamente, si usted es privado de su libertad y usted ya fue sujeto, sujetado y lo están privado y lo están golpeando, ahí hay una violación flagrante de los derechos humanos, usted no puede sonar que usted haya sido privado ni sometido, sea golpeado, ni físicamente ni psicológicamente. Entonces allí, a ese funcionario actuante, hay que denunciarlo a la Fiscalía del Ministerio Público. Muchas gracias. A ver, él va a complementar también, porque él viene de desafíos. Buenos días. Este, aquí en Marina existe una Fiscalía especializada en materia de Derecho Humano, que es la Fiscalía 18. Entonces cuando un funcionario policial, por llamarlo así, pero sea cualquier organismo de investigación, sea Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía Estadal, Policía Municipal, CEDIN, CEPC y así, cualquier organismo de investigación, usted lo denuncia ante la Fiscalía Superior, la Fiscalía Superior remite esa denuncia, la Fiscalía 18, y la Fiscalía 18 se encarga de apertura de investigación, igual como que se fuese un civil. No crea que por qué funcionario policial, hasta excepto responsabilidad penal. Tanto es así que los delitos en contra de los derechos humanos, esos delitos no prescriben. Si usted con el delito del tiempo se pone y le gusta estudiar derechos, se va a dar cuenta que los delitos prescriben a cierto tiempo. Mientras que los delitos en materia de derechos humanos, así hablemos de unas simples lesiones de carácter breve, ellos nunca van a prescribir. Acotando también, buenos días, cabe resaltar que en las audiencias de flagrancias y de los decentes golpeados por un funcionario de un organismo policial, gente en la misma sala puede hacer la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público que está aquí presente y ante el Tribunal. Recordemos muy bien también que gracias al aporte internacional, aquellos funcionarios actuantes en un procedimiento son los que, por así decirlo, no tienen casi ningún beneficio si el fiscal del Ministerio Público comprueba que este cometió un error o cometió una falta en la violación de los derechos humanos de las personas.